a la alcaldía, en todo momento argumentó que el caso de mi padre era una venganza política, que detrás de la familia estaban actores políticos. Entonces, eso siempre me ha indignado muchísimo, porque el caso de mi padre es un crimen de lesa humanidad, y no es ningún portaaviones político de nadie. Y nosotros hemos buscado durante 30 años justicia, que es lo que nos ha movido a nosotros. Entonces, frente a una sentencia que es vergonzosa, desde mi punto de vista, que se dio el día de hoy, la verdad que tengo una desazón inmensa, porque la poca justicia que podíamos alcanzar hoy simplemente fue pulverizado. Sencillamente no importó las pruebas presentadas en juicio, se redujo el testimonio del testigo presencial, Isabel Rodríguez Chipana, a un simple odio. O sea que la señora Isabel Rodríguez, por una cuestión de odio. Una persona que ha sido testigo de un crimen de esa magnitud, y que después fue violentada sexualmente, eso puede ser utilizado como decir, con un simple odio, o sea su testimonio de haber visto al señor en el lugar de los hechos, y simplemente que los jueces hayan argumentado en su sentencia de que se redujo a un tema de odio.